Ya estoy cansado de tus mentiritas Debes de hablarme con la verdad Pida que Dios castiga al mentiroso El mentiroso de piel y fiel mirar Son mentiritas, son mentiritas Las que me dices a cada rato Son mentiritas, son mentiritas No seas así con el que te ama tanto A veces dices que estás cansada Pero en el cuerpo y te sientes mal Más sin embargo es que no es cierto Porque te miran con otros pa' tirar Son mentiritas, son mentiritas Las que me dices a cada rato Son mentiritas, son mentiritas No seas así con el que te ama tanto Ya estoy cansado de tus mentiritas Debes de hablarme con la verdad Pida que Dios castiga al mentiroso El mentiroso de piel y fiel mirar Son mentiritas, son mentiritas Son mentiritas, son mentiritas Las que me dices a cada rato Son mentiritas, son mentiritas No seas así con el que te ama tanto A veces dices que estás cansado A veces dices que estás cansada Te duele el cuerpo y te sientes mal Más sin embargo es que no es cierto Porque te miran con otros pa' tirar Son mentiritas, son mentiritas Las que me dices a cada rato Son mentiritas, son mentiritas No seas así con el que te ama tanto